¿Poraje o piensas que es injusto que Pulisic haya sido traspasado del Borussia Dortmund al Chelsea y el Chucky Lozano aún no sale del PSV Eindhoven rumbo a un equipo de mayor jerarquía? Quédate a ver el siguiente video, vamos a romper algunos tópicos absurdos. Hace unos días el norteamericano nacido en Pensilvania, Christian Pulisic, fichó por el Chelsea a cambio de 64 millones de euros, un precio elevado pero lógico entendiendo la inflación del mercado en los últimos años y que quizá pronto el equipo luce despida de su gran estrella, el belga Eden Hazard. ¿Pero por qué el Chelsea decide gastar esa cantidad en Pulisic y no la mitad de ese dinero en el Chucky Lozano? Es simple, porque Pulisic actualmente es un jugador más completo. Lo explico. Pese a que actualmente es suplente en el Borussia Dortmund desde la llegada del inglés Jadon Sancho, la nueva joya del fútbol gringo tiene más de 80 partidos en la Bundesliga, una liga de mucho mayor nivel que la Eredivise, en la que el Chucky aún no supera los 50 encuentros. Además, Pulisic ha jugado, sobre todo con la selección estadounidense, como media punta puro, algo que aumenta su valor ya que no hablamos de un jugador que brilla únicamente partiendo desde la banda. Podríamos decir, en resumen, que Lozano es un jugador que se relaciona más con la finalización y que Pulisic con la creación de ocasiones. Por eso cuesta más, porque los creativos siempre cuestan más. Es cierto que el Chucky dejó buenas sensaciones contra Tottenham, Inter y Barcelona en su primera temporada en Champions, pero hay que recordar que este es el tercer año que Pulisic tiene participación en la máxima competición a nivel de clubes y ya en su momento captó las miradas del Santiago Bernabéu. Otro factor puede ser la edad. Mientras el norteamericano, con 20 años, ya tiene tres temporadas con continuidad en la élite europea, el mexicano, con 23 años, apenas tiene año y medio en Europa. Por este tipo de comparaciones es muy importante que entendamos que Diego Lainez debe cruzar el charco lo antes posible. Y no solamente Lainez, que Alvarado, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Jonathan González, Arteaga, Angulo, Pablo López, Víctor Guzmán, Vega, Orbelín, Leonel López y varios más den el salto. Ahí está gran parte de la evolución del fútbol mexicano. Y en Estados Unidos lo están entendiendo mucho mejor, porque Pulisic es el norteamericano joven que absorbe los reflectores y los focos mediáticos, pero por ejemplo, en el Schalke está Weston McKinney, un centrocampista físico que esta temporada ya también el joven estratega italiano Domenico Tedesco lo ha utilizado como delantero. O Timothy Weah, que al no tener minutos en el Paris Saint-Germain, ahora jugará cedido en el Celtic de Glasgow de Escocia. No hay opción. Para ser mejor futbolista hay que ir a Europa. Ya por último, respondo desde mi punto de vista lo que sería lo ideal para el futuro del Chucky Lozano. La Bundesliga creo que sería el destino que lo beneficiaría más por sus características. La liga alemana depende actualmente mucho de la presión alta y las transiciones verticales. Y ahí Lozano, con metros para correr, es muy determinante y prácticamente indefendible. El Chucky necesita una liga en donde el vértigo esté muy presente, porque hablamos de un extremo súper agresivo, ya sea trazando diagonales conduciendo el balón de izquierda a derecha, o perforando el área sin pelota entrando desde la derecha. Ojalá sea el próximo verano cuando lo veamos en una liga de mayor nivel. Holanda ya le quedó muy chiquita. Si te gustó este video no olvides darle like y compartir. Además, activa aquí o acá la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Soy Pepe del Bosque, quédate en Apuntos de Rabona. ¡Gracias!